Una cosa, estos fans frustrados de Yailin, que no se puede mencionar ni la Y de ella, porque de una vez están, ay, que tienen que mencionar a Yailin para que se peguen. A nosotros no nos interesa pegarnos, las cosas como son, y dejen su lambonería. Óiganme una cosa, Yailin vive diciendo que se está preparando full para una cosa, que esperen un show, que todo lo otro, y salta siempre con la misma mierda. Yo no logro entender qué fue ese disparate que esa muchacha hizo. Crow Studios, presenta En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. Amigos, y sean bienvenidos a En la Red. Un fuerte aplauso. De verdad, yo súper feliz de estar aquí con ustedes y agradecidas por todas esas sintonías que nos dan a través de nuestras plataformas de YouTube y de Instagram. Gracias a ustedes, somos 22.7 seguidores, casi 23. De verdad que estoy muy, muy, muy feliz porque también ustedes dejan esos comentarios súper lindos. Yo siempre los veo. ¿Tú ves los comentarios que ponen esos seguidores? Sí, 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 claro. Yo no veo nada, yo no veo nada. Yo no veo nada, yo no veo nada. Claro que sí, ellos ponen, nos dan buenas bendiciones. Las cosas buenas nada más yo veo. Ah, bueno, tienes toda la razón. Sí, porque sufro de ceguera cuando son comentarios malos. Bueno, y vamos a hablar un poquito de parándola porque en el video anterior tuvimos una entrevista muy bonita que yo sé que les va a gustar, así que tienen que ir a verla, por supuesto. Así que vamos a meterle un poquito al bloque, que yo sé que a ustedes es lo que les gusta. ¿Les gusta un chisme? ¿Les gusta un chisme? ¿Qué comienza Isbeli? A ver, ¿qué tiene por ahí? Ay, ¿y por qué yo? Ah, ¿no te quieren meter el lío? Ay, ay, Dominguito. Tú eres la venenosa. Tú eres la venenosa. Sí. Ay, no, Vika. Son los costes tuyos que se roban en todas las redes. Dicen que las blanquitas de pelo negro son las peligrosas y las venenosas. Y mira. Tú. Dicen que las blanquitas de pelo negro venezolanas son las peligrosas. Mira, pero por ahí hay un personaje que estaba defendiendo a una amiga, a una extrema, son extremas ellas, y estaban defendiéndola en el programa que es Quitamarido. Pero para ella no. Y armó un escándalo e hizo un zafarranto. Venga, pero antes de que sigas, ¿por qué siempre yo oigo que pasan ese tipo de problemas con las extremas? Ellas no tienen más nada de que hablar. No, pero que no son las extremas nuevas, son las viejas. Ah. Ay. Son las viejas. Y no, como nosotros hablamos con nombre y apellido, Sandra Berrocal, en el programa donde ella participa, casi cacheteó a Melvin ahí diciéndole que no se metiera con su amiga. Nada que ver con mi amiga. Yo dije, bueno. Yo creo que ella en su vida pasada fue abogada. Yo creo. Sí, sí, sí. Porque ella es muy de persona. No, o Karen aquí no sabe muchos secretos de ella y por eso la defiende. Eso es lo que sabe, mi amor. Eso es lo que sabe. ¿Qué tienes tú, Isabel? Pero yo tengo entendido que por ahí sabe mucho de ella también. Lo que pasa es que no dicen nada. Pero que ella la estaba defendiendo. Yo no entiendo porque se supone que ella tiene que ser neutral con todo el mundo. O sea, ella tiene que ser enemiga de todas las roba marido. No solamente de una y fan de otra. O sea, yo no entiendo, amor. Tienes que decidirte. Claro que ella no dice nada porque es que se saben secretos de ambas. Claro, es que duraron mucho tiempo trabajando juntas. Pero que Karolín, manita, descansa, mi amor. Ya, te ganaste otros tres soberanos. Mi amor, haz otra cosa. Porque qué pasa. A mí de verdad, de verdad, el trabajo de ella me encanta como comunicadora. Pero que ese tema como que ya está opacando mucho lo bonito que ella ha venido haciendo en los medios de comunicación. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mira, para nadie es un secreto de que Karolín es una mujer demasiado hermosa, preparada. Pero los sonidos de ella no es solamente uno ni dos. Siempre ha sido ese como el tema de su vida. De que siempre se mete con relaciones, de parejas y eso. Y yo entiendo que nadie anda por ahí robando maridos. No es que le ponen una pistola y ven que tú te vas conmigo. Para que una persona, una tercera persona, se entre en una relación en caso de... Porque tampoco me consta de que eso sea así. Es porque la pareja lo permite. Ya sea el hombre o la mujer. Pero ahora bien, si suena una sola vez, es pasable porque no todos los matrimonios es color de rosa. Siempre pasan cosas que uno como televidente no se da cuenta. O seguidor, no sabe lo que pasa. Porque nadie anda diciendo sus trapitos sucios al medio. Nadie lo anda comentando. Pero ahora bien, considero que lo de tirar pullas es lo que la hace ver mal a Karolín. Pero ella estuvo hablando en sus redes sociales. Ella dijo que lo que ella ponía dentro de sus fotos no era para nada. Es obvio porque la esposa pone un caption y de una vez ella pone algo referente a eso. Ahora, puede ser de que existan coincidencias, pero conchale, que siempre pasa lo mismo. Una vez pasó también con la mujer de Romeo. O sea, ya ha sonado eso. Por ahí hay varias artistas poniendo frases dentro de sus fotos. Mira, yo puedo dar un pronóstico. ¿Cómo así? Pero métela al bloque, mi amor. ¿Cuál es el miedo? No, que hay... Te despido. Hay una artista urbana que pone en sus capsules también de las imágenes mensajes implícitos. No sé a quién se los está tirando. Pero un mensaje como, por ejemplo. Como que ahora estoy libre y antes me sentía presa. Bueno, imagínate, yo no entiendo. Ay, Dios mío. Yo quiero ver un pronóstico de lo que pasa. Es lo que me llegó a la mente. Mi pronóstico es. DJ Adonis le dijo a Karolin. Yo tengo mi mujer. Y mi mujer se respeta. Pero niña. Oye, vino a un frío, ¿sabes? ¿Cómo es que se llama la tipa esa que antes trabajaba aquí? Que se me olvidó el nombre. ¿Quién? No, no, no. Mira, contrólate, por favor. No me compares. Contrólate. Termina la idea. Entonces, obviamente, ella se sintió disgustada. Y ella dijo a mí, a este cuerpo de calabaza es fabuloso. Jamás. Entonces, por eso ya se la está montando. Porque no es fácil dejar a una mujer. ¿De cuántos años es que tiene? ¿Y a dónde con la mujer? 10, 7 años. Ay, pero que al final ya me tienen jarto con eso de las relaciones. Señores, la gente debe de entender. Si usted duró 20 años con una gente y se cansó, se acabó, se agotó la relación. Ese pipí jarta. Ese pipí jarta y ese popo jarta. La misma vaina siempre. Con esa vaina. En cualquier momentico, si no es por Caroline, aquí no la van a dejar por otra. Porque imagínate, un hombre que mundialmente suena en todas partes del mundo. Pero es que yo no entiendo también por qué atacan tanto a Caroline. Porque hace como algunos 5 o 6 meses. Porque ella se apecha. Algunos 5 o 6 meses. Pero ella no se apechó del potro. Ay. Ay, Dios. Ay, Dios. A ella no sabe quién es. Hace como 5 o 6 meses atrás, vincularon a DJ Adoni con una influencer de Instagram. Que me voy a reservar el nombre porque aquí no vamos a estar siendo famosos a nadie. Obviamente, pero salieron pruebas de que él estaba con esa muchacha. ¿En serio? Sí, DJ Adoni. Por eso te estoy diciendo. Si esa gente tiene 20 años y la mujer tiene 20 años llevando cachos, déjenla quieta. Que siga. Yo no entiendo porque aguantan cachos. Permiten cachos. Y después tú la ves y que me liberaron. Que es Juan y Pedro. Ay, 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 ay. Eso te salió en general. En general. Y si utilizas el corte, te mato. No utilizas el corte. Lo que bueno es que de esa persona, ella es fan del programa. No, yo te voy a decir una cosa. Esto es parándole y yo trabajo aquí. ¿Qué hago? Ah, bueno, ¿qué hago? Mira, una que le están metiendo el bloque, no sé si por bien o mal, fue Jailín. Plátalo, 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 plátalo. En la parada dominicana, ella se sentía un carrito de plátano. Y ella no tuvo más nada que decir en esa parada, sino plátano. No, pero mira, fue divertido, ¿oíste? Yo estuve viendo y la gente se... Pero tú no estás quemando, ya ves que fue divertido. Pero fue divertido eso del plátano, porque fíjate, al final ella tiene que animar la cosa. No solamente con música. Pero que ella en sus redes puso a la gente en expectativa. Prepárense, que viene Jailín, la más viral, con el plátano. Era así. Sí, pero acuérdate que Jailín toda su vida ha sido así. Ella siempre ha sido bochinchera, le gusta como que la cosa echa broma. Ella siempre ha sido así. Yo no sé, yo no sé ahora quién voy a ver. Si voy a ver a la mamá con la pistola, o en cuatro con la vaina, con el traje puesto negro, o voy a ver a Jailín con el plátano, o voy a ver... O sea, yo no sé qué voy a hacer. Yo no entiendo. Bo, 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 bo. Y lo peor es que los medios internacionales pasan las imágenes de Jailín así. Yo creo que, yo creo que, mira, yo creo que, qué raro que Ramón Tolentino no le ha puesto el reloj porque ella salió con un armamento ahí. Yo les voy a decir una cosa. Estos, estos fans frustrados de Jailín, que no se puede mencionar ni la Y de ella, porque de una vez están, ay, que tienen que mencionar a Jailín para que se peguen. A nosotros no nos interesa pegando. Las cosas como son. Y dejen su lambonería. Oiganme una cosa, Jailín vive diciendo que se está preparando full para una cosa, que esperen un choque, todo lo otro, y saltas siempre con la misma mierda. Yo no logro entender qué fue ese disparate que esa muchacha hizo en esa parada. O sea, de verdad que quedé en shock. Y lo que más me da rabia es ver a todos ustedes balsa de lambones. Como dicen, ay, sí, la mejora. Ahora la aman. Ahora no la acaban. ¿Sabes para qué ella se está preparando? Ella no está preparando. Ahora no hay canillúa. Porque ahora le dio por cantar canciones de Anuel, ponerse los zapatos que Anuel le regaló, ponerse las cadenas que Anuel le regaló. Ella quiere conquistar a Anuel. Es que acuérdate que está soltera. Es que yo te voy a decir una cosa. Todos los influencers merecen los seguidores que tienen cada uno. O sea, los de Jailín son igualitos que ella. No tienen nada en la cabeza. Porque ¿cómo es posible que tú, a mí, qué me importa? ¿Cómo es posible que usted se va a parar en una cosa, en un evento tan importante? Que es esperado por muchos dominicanos que están allá en New York. Y usted se va a parar a decir ese disparate. Entonces, no te conformaste con hacerlo en el día. En el evento de la noche, estabas buscando el plátano. Y encima de eso, te quita la zapatilla como una chopa. Pasó un show que, de verdad, ni en la casa de uno, en el baño, bañándose. Y aparte de eso, el vestuario que ella llevó para un show en la noche. Si tú sabías que tú ibas a cantar, sabemos que hay varias artistas aquí que preparan. Como La Perversa se prepara muy bien. Que a pesar de que está embarazada, monta su show increíble. Y a pesar de que tiene su campaña mexicanística, diciendo quién es el padre del niño, ella monta su show. No te enfocas a defenderla. Que ya a veces sale bien chopa con esos hilos por aquí a mitad. ¿Quién? La Perversa. Pero que tiene un show montado con uno y todo. Exacto. No solamente nos vamos a enfocar en la vestimenta. Porque todas tienen, de alguna u otra manera, ese es como el estilo de las artistas. Porque ya hemos visto una Karol G también que sale con unos enterizos así y unas botas. O sea, vamos a obviar un poco lo que es la vestimenta. Lo que me voy a enfocar es en la preparación. Si usted sabía que iba para ese show, y tiene mucho que no da lo mejor de ti, por equio o por ye, porque estaba con el saco de sal, porque estaba con Juan, con Pedro. Conchale, prepárate. Lleva cosas productivas, que tienes un público bien amplio que te está esperando. Pero vuelvo y te digo, ¿qué se puede esperar? Porque presentaron un video donde detrás de ella había un reguero de carajitas. Unas viejas con unos pantalones cortos, unos Jordan, una cosa. Es que no tiene quito. O sea, es lo mismo, más del montón. Que ella, incluso, me voy a atrever a decir eso, la perversa es tan humilde que en un tiempo ella le dijo que le presentaba a sus bailarines para que hicieran su show. Es tan humilde esa tipa que mira lo que hizo. Y para no terminar con esto, una de las noticias también que se fueron virales fue el perdón que le pidió Santiago Matías a Michael Miguel en vivo, en pleno programa en vivo, entró, lo saludó, le pidió perdón y le dijo que muchas veces lo había atropellado dentro de su plataforma. Pero creo que yo lo veo desde mi punto de vista. No sé tú ni tú. Yo creo que Santiago Matías lo hizo muy bien porque son dos épocas diferentes de comunicación. Y al final lo que se quiere es unificar la comunicación y limpiar la comunicación. Y no solamente eso, queda demostrado de que el respeto prevalece ante todo. Porque es como tú dices, son dos públicos totalmente diferentes, el de Michael y el de Focke. Y no es bueno opacar la realidad. Michael ha aportado demasiado en los medios de comunicación y también Focke. O sea, son dos generaciones muy distintas para que estén con ese de mí, te diré, porque al final esto merece unión. Por eso es que yo le digo a todas ustedes que se dejan llevar de esto, que a veces se tiran enemistades innecesarias. Porque podemos aportar cosas positivas a la sociedad. Eso de estar tirándose los trapitos al aire, yo no lo veo bien. Eso de estar con un dímite, te diré, yo no lo veo bien. Entonces, lo vi de muy buena manera de que se unan y de verdad que el perdón todo se puede. Y como yo sé, yo pienso como mi amigo personal, mi amigo personal Santiago Matías, él todo hace una estrategia. Él pidió ese perdón, pero gracias a eso, él ya está pensando algo con Michael Miguel. No nos vamos a sorprender que de repente Michael saque algo por su plataforma. Porque evidentemente en esto hay que pensar en los números y él lo está haciendo. Santiago Matías todo lo hace estratégicamente. Eso te iba a decir, que realmente, o sea, de que lo hizo bien, ok. Pero no te lo sentí 100% real. No, pero yo lo sentí demasiado real, más bien. No, es que imagínate. Pero es que Santiago es mi amigo personal, yo sé que sí. O sea, ¿cómo tú vas a decir que no? Ah, no, disculpa, eh. Miren, ustedes han brincado dos temas porque son muy desesperados los dos. No entendí. Hablando de Caroline, vi un comentario que hizo Amelia referente a ella, que le dejó un comentario en su Instagram, diciéndole unas cosas. No sé si tuviste la oportunidad de leerlo, pero hoy en el programa de Fogorate. Estaba ella diciendo que ella... ¿De Fogorate? O sea, porque uno lo menciona el programa. Nosotros no somos como los demás. A nosotros no nos importa. Les regalamos seguidores. Gracias. Ahorita me vienen diciendo, ¿qué están regalando seguidores? Pero lo que le quiero dejar dicho es que Amelia estaba diciendo que ella no tiene nada que envidiarle a Caroline, que ella no vale ni un peso. No es la primera vez que Amelia dice un comentario referente a otras personas como poniéndola por el suelo. Los otro días dijo sobre la amiga, diciendo que no valía esa cantidad de dinero. Ahora está diciendo eso con la otra amiga, o sea, Caroline, diciendo que ella no vale un peso. Yo lo veo mal de su parte porque cada mujer tiene un brillo y un aura. Independientemente de lo que a ti no te guste, a otra persona sí le puede gustar. De lo que tú no inviertas, otra persona sí lo puede hacer. Con referente a Caroline, ella es una mujer muy hermosa y muy bonita. Aunque ella haga lo que haga, todas tienen una cola que le pise. Y por eso tú no vas a ir por la vida diciendo, tú no vales ni un peso, tú no sirves, tú esto. Porque detrás de una mujer, que según tú no sirve, hay una persona que sí está interesada en esa persona. ¿Y tú tienes cola tú que te pisen? Porque aquí todo el mundo se ha querido meter contigo y acabas de decirte de todo. Bueno, pero no ha salido nada. Pero lo que te iba a decir, o sea, hay formas de decir las cosas. Bueno, sabemos que Amelia no tiene filtro, ¿no? Pero indiferentemente yo lo veo como fuera de lugar meterse en ese tipo de relaciones. O sea, en ese tipo de temas. Aunque aquí estén concentrados en hacerlo. Pero lo veo tan innecesario. Por eso es que la gente siempre quiere andar muy bien encima de la cosa. No, pero que si tuviste el mensaje, ella lo dijo bien claro también. Sí, sí, claro. La vez es que he hablado bien de ella, ni siquiera toma el mensaje y nada. Cuando digo lo malo es que se quieren meter con ella. Ella también hizo referencia de que cuando ella fue amante, ella respetaba a las esposas. Porque todo eso fue por el punto de la puya que hizo Caroline. Pero eso está bien. Yo digo que está bien. Le dio un buen consejo más bien. Si usted es amante, acostúbrese a eso y cálmese. Sí, porque espere su turno. Dígame. Ah, y el otro tema era referente a Yailin, porque es que ustedes brincan de una vez. Es que Yailin sacó tema nuevo con J1. Yailin sacó tema nuevo con J1. Y dice en la mala lengua que eso fue para darle pique a la perversa. Bueno, capaz sí. Tú sabes. Es que esas mujeres yo no entiendo, de verdad. Por eso es que yo me molesto con las urbanas. Anda, pero métela al bloque. Pónganse y pónganse a trabajar. Ustedes quieren estar nada más compartiéndose y ser hermanitas de leche. Ay, ¿qué? Sí. Porque nos hacen eso a propósito. Yo vi a la perversa también con el que fue novio de Yailin antes de Anuel. ¿Cómo que se llama? Con DJ Sammy. La vi ahí en una foto. A lo mejor están preparando algo. Pero es lo que te digo. O sea, se van a poner en ese plan a altas alturas del juego. Busqué manera de salir del patio, señores. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Lo que pasa es que, imagínate, ya están viendo las oportunidades donde está el dominicano. Que ahí es que se quieren enfocar, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque no ven más allá de las otras oportunidades que se les ha presentado en el camino. Pero aprovecharse de esa situación lo veo también como número. Porque tú sabes que la perversa indiferentemente también está en un ojo del huracán con el tema del embarazo, del padre del niño. No, ya se sabe que es J-1. Ya se sabe que es J-1. Entonces ella dijo, espérate, déjame yo aprovechar este sonido. Porque es que para nadie es un secreto que eso es así. Mira el video que te mandé. Yo lo vi ya. Ese. Claro. Ese otro. Ese otro. Sí, yo lo vi también. Ah, defendiendo. Por eso. O sea, la gente se está metiendo mucho en lío sin necesidad, señores. Yo creo que el que no se tiene que meter en lío son ustedes y se queden conectados con nosotros en la red. Porque recuerden que si ustedes están en la red no están en nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, miren, la perversa confiesa que ella quedó embarazada en un trío. Ay, Dios. Ay, Jesús. No, Dios mío. Pero en ese caso, si eso fue así, entonces la custodia es compartida de la muchacha, de J-1. ¿Cómo se hace eso? Cuando nacen niños se aparecen J-1. ¿Puedo hacer antes? No, porque si fue un trío, me imagino yo que fue con dos mujeres y J-1. Ah, no. O sea, dos mujeres y un hombre, porque tampoco sé si fue J-1. O sea, la tipa también tiene que aportar. También puede ser porque ella colaboró. Ay, qué fuerte. Ella puede ser la madrina. Ella puede ser la madrina. Te gustaría. Claro, claro, claro. Ay, qué fuerte. Yo creo que, miren, nosotros tenemos que terminar ya. Estamos felices. Queremos felicitar también a nuestro hermano Dani Punto Rojo que está de cumpleaños hoy. ¡Buenos días, Happy Birthday! Los debo botadas, pero bueno, está bien. No, nosotros vamos a cantar el cumpleaños sí o sí. Ahora bien, ustedes, como lo estaba diciendo, ustedes tienen que estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en la red oficial. Y al conectarse y vemos que en YouTube está creciendo mucho la cuenta donde estamos siendo publicados en la cuenta de Crow Studio. Y estamos felices de esta gran familia porque cada vez somos más. Y recordarles también que por ahí viene esa gran invitación que nos hicieron a Premios Glamour que estamos, mira, contando los días para ir a ese evento que yo sé que va a estar divino y lo van a estar viendo también por redes sociales. Así que no se lo pueden perder. Sigan comentando, sigan recomendando esta cuenta que al final lo hacemos todo con calidad, con amor para ustedes, por supuesto. Y no se olviden de que si tienen algún tema que quieran tocar, recuerden que nosotros hablamos de todo un poco que obviamente los puede ayudar a ustedes. Así es. También queremos agradecer a nuestra gente de IGM, Muebles Personalizados, que siempre están activos con nosotros, apoyándonos. De verdad, muchísimas gracias. En pantalla les vamos a dejar el Instagram, sus números de contacto, porque ellos se especializan en personalizar cualquier tipo de juego de habitación, de sala, lo que usted desea. En pantalla está el Instagram para que le den una chequeadita y pidan y ordenen lo que ustedes quieran. Ya sacaron un comedor nuevo, Marlon, que de verdad nadie lo tiene. Aprovechenlo y comiéncelo a ordenar, que está súper barato. Yo creo que los mejores precios del mercado lo tiene IGM, Muebles Personalizados. Hablando de ordenar, yo quiero ordenar como de Fengo o de Yuyo. Porque tenemos los dos mejores lugares de comida, por supuesto, divinos, de Fengo y Yuyo. Señores, ustedes lo van a buscar, van a ver la plataforma de ellos y se van a dar cuenta de lo que hablo. O sea, unas hamburguesas, unas carnes. Ay, Dios mío, ¿qué más tenemos por ahí? Nosotros tenemos de todo. También tenemos los... Tilapias. No, hay tilapia también para quien quiera probar la tilapia de Toxie. Usted puede pedirla, Isbeli, ¿qué dices tú de eso? ¿Pregúntela la tilapia de Toxie? Mire, coño. También tenemos ahí, lo vamos a dejar en nuestra pequeña pantalla los números ahí. Y Crows también tiene, por supuesto, locaciones. Tiene Airbnb en diferentes partes del país. Usted quiere disfrutar en este, en el este, en el centro de la capital. Este, 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 este o este. ¿Dónde lo tiene? Se fue. Ahí los vamos a dejar en pantalla, señores. Gracias por estar en la red. No, Mario. Ay, no, todavía. Antes de irnos, sin decir nombre. Dios no se queda con lo de nadie. Te diste cuenta que no permaneces ni un día en ningún programa, mi amor. Aunque te acuerdes con el día del programa. ¡No duras! Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R.